Hoy Dicen hoy Esto es lo que soy Ha llegado la hora De abrir el corazón Y mostrarle a la vida Esto es lo que soy Las manos que esperan la vida Para protegerla de dolor y muerte Arroyo que brota de heridas Y nunca se olvida con quien va su suerte La pasión sagrada De los persistentes Y la paz amada Y la sangre hundiente Rebelde con causas repleto de amor Honra de suertesía La nación de hermanos frente al huracán Con llantos y alegría Sueños con memoria Sin hipocresía Los que se levantan Solo habrá mañana si hago Hoy Claro que sé Lo que soy Claro que sé Donde estoy Claro que sé Donde voy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está mi gente? ¿Dónde la estudiante? ¿Dónde las mujeres? Vamos que la calle y la libertad saben nuestro paso Vamos a inundar toda la ciudad con nuestro abrazo ¡Claro que sé lo que soy! ¡Claro que sé dónde estoy! ¡Claro que sé a dónde voy! ¡Claro que sé lo que soy! ¡Claro que sé dónde estoy! ¡Claro que sé a dónde voy! ¡Garo que sé lo que soy! ¡Claro que sé lo que soy! ¡Claro que sé lo que soy! Rojo como mi sangre, cinco franjas y una estrella Esa mano pa' arriba, canto pa' mi tierra Rojo como mi tierra, canto pa' mi tierra Rojo como mi tierra, canto pa' mi tierra